Hoy vamos a hablar de un país que bien podría explicar la historia de toda Europa, un país cuyos avances sociales han sido de especial relevancia para el resto del mundo y que a pesar de tener una gran rivalidad con sus países vecinos ha sido muchas veces ejemplo de igualdad, fraternidad y libertad. Como no, hoy en Memorias de Pez os contamos la historia de Francia. A pesar de que los griegos fundaron unas pocas colonias en tierras francesas como la colonia de Massalia, actual Marsella, nos vamos a ir a la Edad de Hierro, al primer milenio antes de Cristo, donde Francia estaba poblada por unos habitantes que conocemos muy bien gracias a Asterix y Obélix, los galos. Como bien sabéis, esta civilización se dedicó a darse de piñas contra los romanos y finalmente en el año 52 antes de Cristo, tras las guerras de la Galia, las legiones de Julio César lograron imponerse en toda la Galia y así comenzó la rehumanización de estas tierras. De esta forma, el emperador Augusto organizó la Galia en cuatro provincias y a la Galia Narbonnense agregó la Galia Quitania, la Galia Lionesa y la Galia Bélgica. Los romanos llenaron toda la región de construcciones impresionantes como acueductos, anfiteatros o murallas. Las vías romanas sustituyeron a las vías galas, permitiendo el desplazamiento de las legiones y a su vez la expansión del comercio. También plantaron viñedos, principalmente en Borgoña y Burdeos, e introdujeron técnicas para el procesamiento de las vides que permitieron a la Galia convertirse en una de las regiones más prósperas y pobladas del imperio romano. Así, tras siglos de romanización, los romanos dejarían una huella enorme en las galias, lenguas derivadas del latín, el derecho escrito, costumbres como el consumo del pan y del vino y finalmente una de especial relevancia, la religión católica, que empezó a ponerse de moda un siglo antes de que cayera el imperio. Con la caída del imperio romano, se iniciaron las invasiones germánicas y llegaron los francos merovingios, comandados por Merodeo, desde el norte y el noreste. Su nieto, Clododeo I, se convirtió al cristianismo, lo que le otorgó mayor legitimidad y poder ante sus súbditos cristianos e instaló su corte en París. Sus sucesores fundaron la abadía de Saint-Germain-de-Pré, en la capital y más tarde la de Saint-Denis en el norte, que se convertiría en el monasterio más rico e importante de toda Francia. La tradición franca, según la cual el monarca repartía el pastel entre todos sus hijos, derivó en luchas de poder y finalmente en la aparición de un conjunto de pequeños estados feudales. Tras esto, Pipino el Breve, que tampoco fue tan breve, conquistó la provincia de Aquitania y fue el primero de la dinastía de los Carolingios, que se alzaría como la casa dominante. Este tuvo dos hijos, Carloman y Carlos. Menudo troll con los nombres, ¿no? Sin embargo, la muerte precoz de Carloman permitió a Carlos reinar sobre un reino unificado. Posteriormente, con este tal Carlos, que pasaría a ser el conocidísimo Carlomagno, el poder carolingio alcanzó su apogeo tras conseguir ampliar las fronteras del reino, unificar de nuevo parte de esos estados que se habían desmembrado y coronarse como emperador del sacro imperio romano germánico en el año 800. Sin embargo, en el siglo IX, los vikingos invadieron la costa francesa y se asentaron en el Valle Bajo del Sena para formar el Ducado de Normandía, que suponía un tercio de Francia. Esto daría lugar al auge de los normandos, que tras conquistar tierras inglesas de la mano de Guillermo I el Conquistador, pondrían grandes problemas a los habitantes de la región, que más tarde sería Francia. Por otra parte, los descendientes de Carlomagno habían vuelto a dividir el imperio en el Tratado de Verdún, así que este siglo se caracterizaría por la desunión y, en el plano religioso, por la fundación de poderosas abadías. Así, cuando Hugo Capeto, de la dinastía de los Capetos, subió al trono en el 987, tan solo tenía un reino que era más bien una humilde parcela alrededor de París y Orleans. Tras un buen lío familiar con bodas e hijos de por medio, Inglaterra ganó una enorme influencia sobre Francia y se quedó con dos tercios de la actual Francia al poseer Normandía y Aquitania. A partir de aquí, Francia e Inglaterra iban a estar periódicamente dándose de leches por el control de Aquitania y Normandía durante al menos tres siglos. En 1337, la hostilidad entre Capetos y Anglonormandos desembocó en la famosa Guerra de los Cien Años, una sucesión de conflictos que se alargaría hasta mediados del siglo XV, cuando acabó en 1453. Por si fuera poco, la Peste Negra, que se propagó una década después del inicio de las hostilidades, duró más de dos años y solo en París acabó con más de un tercio de su población. Finalmente, los duques de Borgoña, que eran aliados de los ingleses, lograron ocupar París, pero por suerte para los franceses, una muchacha muy conocida como era Juana de Arco, surgió con la estrafalaria historia de que Dios le había encomendado la misión de expulsar a los ingleses y propiciar la coronación de Carlos VII en Reims. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans y fue allí donde se ganó una gran fama, porque el asedio fue levantado solo nueve días después. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y hallanó el camino para su victoria final. Tras una serie de rápidas victorias, Carlos VII fue coronado rey de Francia en Reims, dando comienzo a la dinastía Valois. En la década de 1530, el poder de los reyes franceses se consolidó con el absolutismo, en un sistema de gobierno conocido como el Antiguo Régimen, que venía a significar que el rey era el mandamás de los mandamases. Por otra parte, la reforma protestante se extendió por toda Europa y así estallaron las guerras de religión en Francia, que originaron una nueva crisis sucesoria y la llegada al poder de la Casa de Borbón con Enrique IV en 1589. Tras la guerra, Francia permaneció católica y la alianza de la monarquía francesa con la iglesia se consolidó. A partir del siglo XVI, Francia comenzó a forjar un imperio colonial, con posesiones en Norteamérica, las Antillas y la India. Con el rey Luis XIV, el monarca más famoso de la historia conocido como el rey Sol, se asistió al auge del absolutismo monárquico y Francia se vio involucrada en una serie de costosas guerras por la hegemonía en Europa, principalmente contra el imperio español, el sacro imperio romano germánico e Inglaterra. La cantidad de dinero que se gastó en todas estas campañas fue de locos y por si fuera poco, en Versalles, Luis XIV mandó construir un extravagante palacio que, sumado a todas las demás hazañas manirrotas del rey, dejaron al país en una crisis curiosa. Además, la guerra de los siete años, que trajo la pérdida de las colonias francesas de Canadá, le salió muy cara a la monarquía, pues contribuyó a que se extendieran por Francia las ideas radicales impulsadas por la revolución de las trece colonias, que dio como resultado la independencia de los Estados Unidos. Y es que a principios del siglo XVIII, al rey le importaba un bledos si la población estaba bien o no, mientras que las ideas antisistema y anticlericales de la ilustración se extendieron por todo el país. A finales de la década de 1780, Luis XVI y su dominante consorte, María Antonieta, vivían en el mundo de Yupi, cada vez más aislados mientras el malestar y el descontento aumentaban. Así, el 14 de julio de 1789, una mochedumbre asaltó la cárcel de la Bastilla, el mayor símbolo del antiguo régimen. La revolución francesa acababa de comenzar. Resumimos muy brevemente lo que ocurrió aquí, pero si queréis más información podéis visitar el vídeo sobre la revolución francesa que hay en Memorias de Pez. Tras la toma del poder por el pueblo y la formación de una asamblea nacional el 17 de junio de 1789, la revolución estuvo en manos de unos republicanos moderados llamados girondinos. Francia se declaró monarquía constitucional y se introdujeron varias reformas como la adopción de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En enero de 1793, el rey Luis XVI fue condenado por conspirar contra la libertad de la nación y guillotinado en la plaza de la revolución. Y es que resulta que los girondinos fueron derrotados por los jacobinos, una facción más extremista liderada por Robespierre que abolió la monarquía e instauró la primera república. Ah, y también instauró el reinado de terror, en el cual miles de personas fueron encarceladas y decapitadas. La revolución francesa tuvo su fin con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte, un general revolucionario que dio un golpe de estado devolviendo el orden a la convulsa república y proclamando poco después su propio imperio, lanzándose a la conquista de Europa. Para legitimarse Napoleón necesitaba victorias, así que se enfrascó en una serie de guerras gracias a las cuales Francia terminaría por controlar gran parte de Europa. En 1812 sus tropas capturaron Moscú, si bien perecieron víctimas del crudo invierno. Dos años después el ejército de Napoleón estaba destrozado y los ejércitos aliados entraron en París, exiliaron a Napoleón a la isla de Elba y restauraron a los Borbones en el trono francés. A principios de 1815 Napoleón escapó de Elba, desembarcó en el sur de Francia y formó otro gran ejército, que fue también derrotado en la batalla de Waterloo. Napoleón fue exiliado de nuevo y murió en 1821. De todo este asunto, conocido como las guerras napoleónicas, también hay un vídeo en el canal, así que ya sabes qué hacer después. La lucha entre los ultramonárquicos que ansiaban el regreso del antiguo régimen, los partidarios de la revolución y los radicales obreros de París marcarían el reinado de Luis XVIII de Borbón. Su sucesor, Carlos X, respondió al conflicto con tanta torpeza que el tío fue derrocado en la llamada revolución de julio de 1830. Luis Felipe I, el monarca constitucionalista de simpatías burguesas que le siguió, fue elegido por el parlamento y posteriormente expulsado por la revolución de 1848. Venga, otra más, la tercera. Tras esto se estableció la segunda república y las elecciones llevaron a la presidencia a un inútil, el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón. En 1851, éste se creyó igual que su tío y encabezó un golpe de estado proclamándose emperador, Napoleón III del Segundo Imperio Francés, que duró hasta 1870. El tío involucró a Francia en costosos conflictos, incluida la desastrosa guerra de Crimea. Francia también entró en guerra con la Prusia de Otto von Bismarck. En cuestión de meses, el ejército francés fue derrotado y el emperador hecho prisionero. Y así es como llegamos a la Tercera República. Tras ganar la guerra, los prusianos aislaron París y forzaron a los franceses a firmar el Tratado de Frankfurt, por el cual los galos tenían que pagar unas enormes reparaciones de guerra y también entregar las provincias de Alsacia y Lorena. Este evento provocó un levantamiento conocido como la Comuna de París, durante el cual cayeron miles de comuneros y otros 20.000 fueron ejecutados. Durante la comuna, los insurgentes abrazaron el socialismo y condenaron el militarismo y el capitalismo. De hecho, Karl Marx consideró la Comuna de París como la primera revolución auténticamente proletaria. Las enemistades surgidas con Prusia y el Imperio Austrohúngaro llevaron a Francia a entrar en la Primera Guerra Mundial, algo que le costaría muy caro, ya que para cuando se firmó el armisticio, en noviembre de 1918, más de un millón de soldados franceses habían muerto. Solamente en la archiconocida batalla de Verdun, murieron unos 400.000. Tras la victoria del bando francés, los aliados impusieron a Alemania el Tratado de Versalles, donde estos se vengaban de Alemania con humillaciones territoriales, el pago de prohibitivas reparaciones de guerra y limitaciones al ejército alemán. Sin embargo, cuando Hitler toma el poder, el Tratado de Versalles se convertirá en papel mojado. En un principio, los franceses trataron de apaciguar al alemán, pero dos días después de que Alemania invadiera a Polonia, en 1939, Francia se unió a Reino Unido y ambos le declararon la guerra a Alemania. Para junio de 1940, Francia había capitulado y los alemanes habían partido Francia en dos. Una zona estaría dominada directamente por Alemania y en la otra habría un estado títere, en la localidad de Vichy, gobernado por el general Petain, un veterano héroe de la Batalla de Verdun. La Segunda Guerra Mundial devastó el país. La producción industrial se dedicó en exclusiva para alimentar la maquinaria bélica alemana y los ocupantes se habían llevado prácticamente todo lo que tenía valor. La agricultura llegó a caer más de un 25%. Con este drama, la Francia de la posguerra necesitaba un gobierno central fuerte, con amplios poderes para reconstruir la industria y el comercio. Sin embargo, en 1947 continuaban las políticas de racionamiento y Francia tuvo que recurrir a Estados Unidos para obtener préstamos en las ayudas del Plan Marshall, con las que aliviar un poco su economía. Finalmente, en 1946 se aprueba la Cuarta República, que estuvo marcada por un periodo de agitación política en la cual numerosos gobiernos, formados por coaliciones de todos los colores, se sucedieron en el poder. No fue hasta 1950 cuando la economía francesa pudo respirar con cierto alivio. Por otra parte, esta década también supuso el fin del colonialismo francés. Bajo el mando del inteligente general Giap, los vietnamitas perfeccionaron una forma de guerra de guerrillas que se mostró muy eficaz contra los franceses. Tras la derrota en Dien Bien Phu, en 1954, los franceses se retiraron de Indochina. La lucha por la independencia argelina fue la machunga. Argelia, que en teoría era un departamento francés, estaba controlada en la práctica por colonos franceses, que lo único que querían era mantener sus privilegios. Aferrada a sus posesiones, la comunidad colonial, apoyada por el ejército y la derecha francesa, rechazaron todas las exigencias argelinas para alcanzar la igualdad política y económica. Así que, finalmente, franceses y argelinos fueron a la guerra. La guerra de la independencia de Argelia, que se dio entre 1954 y 1962, fue extremadamente sangrienta. Se dieron ejecuciones sumarias, inquisiciones, torturas, masacres. Una absoluta locura que, evidentemente, acrecentó el deseo independentista. La cosa estaba muy caliente y se evitó por muy poco un complot para derrocar al gobierno y reemplazarlo con un régimen militar. Charles de Gaulle, que se había encargado del gobierno de Francia tras la Segunda Guerra Mundial, aceptó asumir la presidencia en 1958. Finalmente, un año más tarde, los argelinos consiguieron su independencia tras años de rebelión y guerra. La constitución de la Quinta República fue aprobada el 28 de septiembre de 1958. Con de Gaulle, Francia intensificó sus relaciones con los países del tercer mundo y con el bloque socialista, y mantuvo una actitud muy nacionalista, que llevó al país a alejarse de la OTAN. Francia también puso todos sus esfuerzos y gran parte de sus ahorros en desarrollar su programa nuclear. No obstante, a finales de los 60, la pérdida de las colonias, la oleada de inmigración y el aumento del desempleo habían debilitado mucho al gobierno. Los estudiantes, que admiraban a Fidel Castro, el Che Guevara y la lucha negra por los derechos civiles en Estados Unidos, comenzaron una serie de protestas contra la guerra de Vietnam y contra el gobierno francés, que alcanzaron su clímax en mayo del 68, después de una brutal intervención policial durante una manifestación en la Sorbona de París. De la noche a la mañana, la opinión pública se puso del lado de los estudiantes y en cuestión de días una huelga general secundada por 10 millones de trabajadores paralizó el país. Así, De Gaulle fue derrotado en 1969 en un referéndum nacional y al día siguiente dimitió. En cuanto a la política exterior tras la Segunda Guerra Mundial, Francia fue miembro fundadora de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea, que se convertirá después en la Unión Europea. Francia apoyó a Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1990 y años más tarde, con la presidencia de Chirac, Francia se opuso a la invasión de Irak en el 2003. Tras los últimos 20 años, Francia sigue siendo y será una de las mayores economías del mundo, ostentando un alto índice de desarrollo humano, además de ser uno de los cinco miembros permanentes de la ONU, junto con Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido. En definitiva, que la historia del mundo y de Europa está totalmente ligada a la de Francia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, compartirlo y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.